a esta actividad denominada Semana Santa en Guatemala, Tradición y Cultura. Primeramente queremos reconocer la presencia de las autoridades que nos honran esta tarde con su asistencia. El embajador Pedro Brollo, Ministro de Relaciones Exteriores de República de Guatemala, el señor Mario Maldonado, Vice Ministro de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, el señor Maynor Gordón Lemus, Director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, damas y caballeros viceministros de Relaciones Exteriores, funcionarios y señoras integrantes del Gabinete de Gobierno, excelentísimos y honorables jefes de misiones diplomáticas, consulares y organismos internacionales acreditados en la República de Guatemala, señoras y señores integrantes de la Academia, Sector Privado, Sociedad Civil, señoras y señores funcionarios de Cancillería, representantes de nuestra Iglesia Católica, así como también estamos agradeciendo y especialmente a honorables hermandades, asociaciones y cofradías que han facilitado junto con sus templos y sus comunidades estas imágenes, así como también algunas túnicas. Señoras y señores, A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida a esta actividad por parte del señor embajador Pedro Brollo Vila, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Ago propio los vocativos del maestro de ceremonias, sean bienvenidos todos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Agradezco su presencia para compartir con nosotros este homenaje a la cultura guatemalteca, a través de un recorrido simbólico de la época más mística y única de este bello país, Cuaresma y Semana Santa. Esta actividad especial la estamos realizando en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes y con el apoyo del INGUAT, mostrando las tradiciones únicas de Guatemala. Hoy, frente a ustedes, se encuentra expuesta la réplica de Cristo Negro de Esquipulas, la cual será trasladada al Vaticano en los próximos días. Por iniciativa del sacerdote guatemalteco Jorge Tejada y su comunidad de católicos devotos al señor de Esquipulas y con el apoyo de la Embajada de Guatemala en la Santa Sede, se procedió a hacer realidad el proyecto de trasladar desde la ciudad de Esquipulas a la ciudad de Roma esta réplica del Cristo Negro de Esquipulas, escultura elaborada por un artista guatemalteco. Es una obra del arte sacro que expresa la veneración de miles de devotos. En Guatemala, la Cuaresma y Semana Santa es una tradición sensitiva que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Teje muchas expresiones que atraen a locales y turistas. Guatemala se destaca por las solemnes procesiones, principalmente en la antigua Guatemala, Quetzaltenango y la ciudad. Esta tradición, patrimonio intangible de la nación, también se conmemora en varios municipios y aldeas recónditas de nuestro país. Suele ser una época llena de sincretismo, donde se mezclan los sentidos para experimentar su devoción. Las coloridas alfombras en las calles con las aceras de nuestros parques y alamedas cubiertas del morado de las jacarandas, el aroma del corozo, el pino, las flores, las frutas, el incienso y las marchas fúnebres de grandes autores guatemaltecos, constituyen un ritual para crear un ambiente propicio para las plegares. Como parte de la diplomacia cultural, distintas cofradías y hermandades nos han apoyado en esta actividad para mostrar la diversidad de sentidos humanos. Agradecemos también el apoyo a las organizaciones, que fueron parte vital en la programación logística y organización de esta bella muestra cultural. Desde ya, deseo que esta Semana Santa sea de unión y reflexión para todos y que puedan disfrutar del lindo colorido que representa Guatemala con las diversas manifestaciones culturales. Muchísimas gracias. Agradeciendo el mensaje de nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brollo Vila, a continuación invito para que nos brinde su mensaje el señor Mario Maldonado, Vice Ministro de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. Muy buenos días a todos. Hago propio el vocativo del Maestro de Ceremonias. Esta época es muy especial, es única. Guatemala es un país que posee una riqueza milenaria excepcional en todas sus áreas. Nuestro pasado prehispánico se funde con la tradición del viejo mundo y genera un sincretismo cultural y religioso único que da vida precisamente a lo que fuimos y somos en la actualidad. La Semana Santa es una época llena de simbolismos que no solo se vive en todos los niveles, sino que se celebra en dimensiones espirituales, culturales y sociales. Se siente a través de todos los sentidos y en todas las regiones y localidades de nuestro territorio. Es por ello que esta celebración fortalece la identidad nacional, la pertenencia. Se transmite de generaciones en generaciones, une a las familias, a los amigos, estimula la creatividad y nos hace sentir orgullosos de ser guatemaltecos. Bien dicen que para conocer a un pueblo es necesario adentrarse precisamente en su arte, en su arquitectura, en la escultura, en la literatura, la música, la danza y la gastronomía. Pues la conmemoración de la Semana Santa en Guatemala trasciende todas estas áreas y manifestaciones culturales. Es por ello que es uno de los patrimonios culturales más arraigados y valorados por los guatemaltecos. En septiembre del año 2008, el Estado de Guatemala declaró la Semana Santa en Guatemala como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación a través del Acuerdo Ministerial 560-2008 por constituir una tradición anual única que se caracteriza por este sincretismo y la experimentación a través de todos los sentidos. Por lo anterior, el Ministerio de Cultura y Deportes busca visibilizar esta manifestación de gran importancia y trascendencia en el país a la que muchos guatemaltecos se sienten identificados y que reflejan en ella la parte espiritual y la creatividad del guatemalteco. Según la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003, de la cual el Estado de Guatemala es parte, el Patrimonio Cultural Inmaterial, el Patrimonio Vivo, es el cristal de nuestra diversidad cultural y a la vez su conservación. Es una garantía precisamente para que esta creatividad permanezca y se manifieste en diversos ámbitos como los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas en las diferentes comunidades, grupos y en algunos casos a través de individuos que reconocen todos parte de este patrimonio. Incluye también a la música, a los usos sociales, ritos, actividades festivas y técnicas artesanales. Este patrimonio es constantemente recreado a través precisamente de todos los grupos en todo el territorio de Guatemala, promueve el respeto a las variantes culturales precisamente y es tradicional, pero aún así no deja de ser vivo. Además de su papel religioso conmemorativo, es una práctica de cohesión precisamente a ciertos sectores sociales, donde las manifestaciones y las expresiones culturales son accionadas a través de los sentimientos precisamente que constituyen precisamente el eje central del patrimonio inmaterial. El Ministerio de Cultura y Deportes, consciente de este gran patrimonio, reconoce la importancia para todos los guatemaltecos y bajo la dirección de patrimonio inmaterial, se trabajó durante los últimos meses un expediente para nominar la Semana Santa en Guatemala como Patrimonio de la Humanidad, el cual fue presentado oficialmente el día de ayer a cargo del señor presidente, a la oficina precisamente de UNESCO en nuestro país y a través de Cancillería será trasladado precisamente a UNESCO en Francia. Este es un logro enorme precisamente que nos debe de sentir orgullosos a todos los guatemaltecos, ya que la Semana Santa en Guatemala deja de ser solamente una celebración local y pasa a ser, esperemos, en los próximos meses a considerarse como una celebración fue conocida por todo el mundo. Finalizo resaltando que este es un compromiso de todos los guatemaltecos y el Estado de Guatemala para que estas manifestaciones de expresiones de religiosidad popular y de riqueza cultural no mueran, no se deformen, sino que al contrario, se fortalezcan, se valoricen y se hagan propias por los guatemaltecos y esperemos en un futuro cercano también por el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Es increíble como en la actualidad, gracias a los medios interactivos que tienen cobertura mundial, el olor a incienso acoroso y el colorido que tiene la Semana Santa y cuaresma guatemalteca logra trascender a través de las pantallas de televisión, de las pantallas del internet y lógicamente llega a lugares verdaderamente increíbles. a todos los rincones del planeta. A continuación, vamos a escuchar el mensaje del señor Maynor Cordón Lemus, director del Instituto Guatemalteco de Turismo que nos dará un concepto más amplio acerca de este gran panorama. Muy buenos días a todos. Hago propio el vocativo de nuestro maestro de ceremonias. Es un gusto compartir con ustedes este precioso día. La Semana Santa en Guatemala se vive de forma única y es sinónimo de colores, de sabores, aromas y sonidos, elementos que se mezclan y nos representan ante el mundo con devoción, tradición y fe. Para los guatemaltecos es una festividad enorme, importancia enorme también y tanto es así que desde el año 2008 la Semana Santa fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por ser una actividad cultural de gran envergadura. El historiador guatemalteco Miguel Álvarez ha expresado con relación a la Semana Santa que evocar esta tradición es tocar las fibras más sensibles del corazón de los guatemaltecos. Balcones, fachadas de casas se adornan con colores litúrgicos, calles decoradas con alfombras, con diseños y formas creativas con acerrín, flores, frutas e incienso sin dejar a un lado la gastronomía de la época. Entre pescado seco a la viscaína, mieles de garbanzos y las deliciosas torrejas son algunos elementos propios de la época. En esta Semana Santa es de reflexión en la que rememoramos un acontecimiento que marcó la historia, como es la pasión y resurrección de Jesucristo, pero además representa el descanso más prolongado del año y que es aprovechado por muchas familias para la recreación y el ocio. Aunque estamos a las puertas de una Semana Santa diferente en la que aún sufrimos efectos de la pandemia, desde el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT estamos realizando grandes esfuerzos para apoyar a la cadena de valor del turismo en la tan ansiada reactivación y transformación de este sector de forma responsable e incentivando las muestras de devoción, tradiciones, costumbres y fe. Sabemos que el turismo ha sido de los sectores más afectados, pero también sabemos que los guatemaltecos de forma responsable podemos contribuir a la reactivación económica de quienes viven alrededor del turismo. Si respetamos las normas de bioseguridad, los aforos establecidos, el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de gel y el distanciamiento social. Es por ello que nos encontramos promoviendo el turismo responsable con nuestra campaña de verano Guaterapia, con la cual buscamos incentivar el turismo dando a conocer el poder curativo y renovador que tiene nuestro país explorando cada rincón a lo largo y ancho de esta bella Guatemala y comprobando que tenemos bellezas naturales, históricas y culturales y una oferta turística de primer nivel. También deseamos fomentar el turismo responsable. Para eso, los destinos, los prestadores de servicio se han preparado para vivir la Semana Santa como dicta la realidad actual, con normas de bioseguridad. los invitamos a ustedes a que también hagan un turismo responsable, respetando y siguiendo las recomendaciones y directrices de las autoridades de salud de nuestro señor presidente de la República, obedeciendo a los aforos establecidos, el distanciamiento recomendado, el lavado de manos y el uso de mascarilla, cuidando así los unos a los otros y viviendo experiencias seguras. Ya sea que salga a recorrer Guatemala o que decida quedarse a conocer su ciudad, lo importante es no dejar de lado la devoción y la fe de la época. Por último, mi agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Cultura y Deportes, por hacernos partícipes de esta actividad que nos permite compartir con nuestros amigos del mundo esta muestra de la Semana Santa en Guatemala. Mi agradecimiento a las hermandades, a los devotos cargadores y como buen cucurucho antigüeño, extrañamos llevar en hombros a las imágenes del Nazareno de la Merced de Antigua Guatemala y del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. A todos, una bendecida semana y muchísimas gracias. Agradeciendo el mensaje del señor Maynor Cordón Lemus, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, queremos hacer énfasis hasta la naturaleza se confabula o se implica en esta conmemoración cultural de Guatemala al facilitarnos que las jacarandas, como se le llaman a los árboles enormes de jacaranda florezcan para esta época y el color es precisamente el mismo que tienen algunos cucuruchos como se les llama a los personajes que están aquí en esta parte de atrás luciendo sus vestimentas según cada hermandad. También indudablemente la inspiración de el guatemalteco tiene una fuente muy especial con esta conmemoración. Vamos a tener a continuación un poema que interpretará el señor Joshua Coronado para que ustedes también disfruten de esta parte de la cultura guatemalteca. Buenos días, hago propio los vocativos del maestro de ceremonias y en las vísperas de la semana mayor la semana santa más bella del mundo presentamos una carta para los cucuruchos. Hermano cucurucho y perdona la confianza de llamarte hermano como en tratarte de tú yo que jamás he sido cucurucho. Hermano cucurucho tú no sabes cuánto te admiro y hasta dónde me pareces un personaje inconmensurable. Ahora te lo digo en el mayor de los secretos. Eres uno de los pocos individuos interesantes que quedan en el mundo. Tú, el admirante que todos los años va al polo a medio morirse del frío y los astronautas que a poco ascienden a la estratosfera son tres tipos que me atraen y me conmueven. Empiezo a admirarte desde cuando aceptas no salir nunca de Guatemala durante los días de la Semana Santa con tal de asistir a las procesiones. Tus hermanos herejes salen de aquí van al mar al campo o a la montaña pero tú no te mueves tú estás ahí sin inquietudes que te devoran el alma sin pasiones ni compromisos que te impidan cumplir los deberes de la Semana Mayor sin otra cosa que esa vocación eterna e inmortal de ser cucurucho. Y te admiro enseguida cuando antes del Domingo de Ramos te dedicas a limpiar tu túnica negra o morada borrando en ella a fuerza de alcohol y paciencia las gotas de cera que guardan desde la última Semana Santa. Cuando vas a los almacenes a probarte guantes blancos para llevarlos en la ceremonia anual cuando al fin satisfecho de tener el ropaje limpio y los guantes nuevos duermes tranquilo en la espera del día grande para el cual te has comprometido voluntariamente desde la adolescencia y sigo admirándote hermano cucurucho te admiraré siempre eternamente llevarás contigo este asombro mío que quizás tenga algo de profano pero que se salva por las grandes virtudes de la sinceridad cuando estoy en alguna plaza en alguna acera o en algún balcón dispuesto a presenciar los desfiles religiosos ya no tengo ojos más que para ti y se me olvidan muchas cosas que antes me preocupaban si suenas la matraca al hacerlo adoptas una actitud tan especial tan imitable tan tuya tan de director de orquesta que se apresura a dirigir los compases de su mejor sinfonía que llamas la atención y nos dejas inmóviles de asombro si mueves el incensario lo haces con un ritmo y un método que solo la costumbre puede dar y que por tanto a nosotros los espectadores nos asombra también y si marchas velozmente de un lado a otro si ordenas a tus compañeros que no se salgan de la fila si regañas a los transeúntes curiosos si despejas la calle para que el cortejo no encuentre tropiezos eres único y formidable hasta los policías de tránsito se sienten avergonzados de tu actividad ellos que no hacen otra cosa en todo el año pero óyeme bien hermano cucurucho cuando mi admiración llega a los límites máximos cuando envidio tu fervor y tu fe es cuando te veo cargar una imagen a tropezones entre las piedras sin saber a punto fijo por donde vas sudando sudando bajo los rayos del sol de marzo y sintiendo sin embargo que con ello cumples tu más noble labor del año y te sacuden los pecados vulgares no te importa el verano no te importa el calor no te importan las calles malas no te importa nada tú vas a cumplir una misión y la cumples a conciencia satisfecho de que Dios te haya dado fuerzas para llegar a esta semana santa y llevando en el alma la ilusión de que aún te la preste para el próximo año lo ves aunque no te hayas dado cuenta hermano cucurucho eres admirable para nosotros los que no nacimos cucuruchos ni hemos podido serlo nunca y nuestra admiración por ti tiene mucho de envidia quizás si fuéramos cucuruchos no seríamos como somos pensamos a veces tal vez la matraca y el incienso nos ayudarían a sobrellevar mejor nuestras penas probablemente la túnica morada nos haría vernos en un espejo optimista sano y trascendental en cambio ahora ya lo ves no somos cucuruchos no tenemos ilusión alguna y no podemos aprovechar fuera de Guatemala la temporada de Semana Santa hermano cucurucho no quiero que te molestes conmigo por estas cosas que te he dicho porque son sinceras o por lo menos quieren serlo llévate nuestra admiración entre los bolsillos de tu túnica si es que esta tiene algún bolsillo y cuando vayas en el desfile de Semana Santa sudando bajo el sol de marzo o cuando te desbandes un minuto para tomar un refresco acuérdate de que tú con el sol el calor y la fatiga eres diez mil veces más feliz de los que no somos cucuruchos ten la absoluta convicción de que creo decir una verdad inmensa hermano cucurucho muchísimas gracias y que la Semana Santa sea un tiempo propicio para la reflexión oración y meditación amables asistentes nos ponemos de pie por favor para recibir con el honor correspondiente al señor presidente de la república acompañado del canciller Pedro Brolo Vila vamos a continuar con esta ceremonia pueden sentarse por favor suplicando la presencia de una banda porque nuestra cuaresma y Semana Santa tiene además de olores colores sabores en la gastronomía pues indudablemente mucha música muchos sonidos que son característicos precisamente de esta gran conmemoración cristiana en Guatemala así que le damos la más cordial bienvenida a la orquesta filarmonía que nos entregará a continuación pues ese obsequio que el talento de músicos guatemaltecos nos han regalado a través de su pentagrama dedicado a imágenes así como también a momentos muy especiales de su vida ligados a la tradición de la semana y cuaresma guatemalteca vamos a tener más adelante una degustación gastronómica también que indudablemente les dará a ustedes la idea de los sabores así como también la dedicación que se tienen que se tienen en cada hogar guatemalteco que se incorpora de esta forma a una conmemoración muy especial recordando indudablemente la pasión muerte y gloriosa resurrección de nuestro señor jesucristo el programa de marchas fúnebres tiene a continuación este concierto que está proporcionándoles a ustedes amables asistentes el ministerio de relaciones exteriores a través de la orquesta de vientos filarmonía cuando ya estemos instalados vamos a comenzar con una marcha que guarda un sentimiento para el maestro compositor guatemalteco José Arce quien por muchos años fuera director de bandas de las diferentes procesiones debido a que él tenía un hijo no vidente y ante el gran dolor que esto significaba para el maestro compositor musical pues le compuso y le dedicó la marcha que a continuación refiere el impedimento que tenía su hijo que se lamentaba de no poder ver esos colores y por supuesto esa fe de todo un pueblo alrededor de las imágenes que también eran de su pasión escuchemos esta marcha que guarda un gran sentimiento y un profundo mensaje tinieblas que la marcha de la marcha Música 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 Hay una imagen que se procesiona cada sábado anterior a Ramos. Tiene una mirada penetrante pero muy dulce y reconfortante. El autor de esta marcha es un fraile de este templo, el Templo de la Recolección, quien se pasaba horas y horas contemplando esa imagen en su templo y muchas veces amanecía frente a esta imagen. Vamos a escuchar de Fray Miguel Ángel Murcia esta marcha dedicada a el Nazareno del Consuelo y que fue estrenada el año de 1961 por este fraile. Se llama Jesús del Consuelo. Música 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 devotas. La marcha fúnebre que sigue se llama Mujer. ¿Por qué lloras? Es inspiración del maestro Mariano de Jesús Moreno Díaz, estrenada en 1954 en la procesión del santo entierro del Templo de la Escuela de Cristo de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, Monumento Colonial de América. Escuchémosla. Escuchémos. 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 Vamos a escuchar la última marcha que también es dedicada a la Virgen María. Una marcha oficial del Domingo de Ramos que acompaña a la hermandad de Jesús Nazareno de la Santísima Cruz de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Fue escrita por la María Julia Quiñones y Dígoras, conocida también como la masiste, interesante personaje de la política guatemalteca, que estrenó esta marcha en 1942. Escuchemos. Mater dolorosa. Mater dolorosa. Mater dolorosa. Mater dolorosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!